Mucho Humo Están fumando marihuana de la mona Lo que pasa es que están fumando marihuana por Celina Acá mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Acá mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Lo que pasa es que están fumando marihuana de la mona Lo que pasa es que están fumando marihuana por Celina Ustedes muchachos cuando están borrachos tocan mejor Ustedes no están borrachos Ah, jugando con la mona Con el pocho de la brita Se quema la banda Ay, con el pocho de la brita Se quema la banda Uy, mucho Humo Que humero, que humero La banda Uy, mucho Humo 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 Uy, mucho Humo